Bueno, pues lógicamente que nos devuelvan libertad a los ayuntamientos, ¿no? Libertad de decisión, libertad de poder ejecutar los recursos que tenemos en base a aquellas demandas que tenemos de los vecinos de nuestro pueblo, ¿no? Y eso pasa por la derogación de la ley de racionalización y sostenibilidad, la flexibilización de la ley de contratos, la flexibilización de la regla del gasto. Yo creo que los ayuntamientos hemos demostrado en estos años que somos capaces de poder gestionar y de gestionar bien, ¿no? Hemos generado unos superávits que necesitamos poder utilizar para poder dar respuesta a los ciudadanos de nuestros pueblos. En los últimos años hemos dado pasos atrás en la autonomía local. Nos han tutorizado, nos han restringido nuestra capacidad de gestión con leyes como la ley de racionalización, como la regla de gasto, leyes absurdas que lo único que hacen es que acumulemos dinero en los bancos mientras que no podemos resolver los problemas reales de la ciudadanía. Y por eso hay que derogar esas leyes, hay que devolver la capacidad de gestión a los ayuntamientos porque además lo hemos demostrado, somos la administración más eficiente, somos la administración que más rentabiliza cada euro que se invierte en nuestros pueblos y ciudades y los que mejor prestamos los servicios públicos a la ciudadanía. O sea, aparte de tener la problemática normal que creo que hemos compartido todos, pues nos llega a una afluencia de público que excede nuestras poblaciones. Torrevieja tiene 82.000 habitantes y nos metemos en 550.000 en verano, ¿no? Es decir, como hay veces digo, tenemos que tener un botón, que no lo tenemos, que accionamos la población de 550.000 para dar servicios a ellos. Por eso nos recibimos financiación y creo que en justa medida deberíamos de ser compensados, graciadamente por el Estado, que a su vez también lo haría la comunidad autónoma, ¿no? Pero en definitiva, quizás desde Torrevieja estas son las grandes reivindicaciones y sobre todo que haya más cercanía de las administraciones supra municipales, que no tengamos que estar semanas y meses, como en mi caso, que llevo cinco, para poder entrevistarme con el presidente de la Generalitat Valenciana, ¿no? En realidad hablamos de una financiación justa y hablamos también de un urbanismo sin injerencia. Resulta curioso que el que fue el primer plan general de España antes de una propia ley del suelo, solo revisado en el año 1990, todavía tenga mucho suelo de ese suelo urbano por desarrollar, precisamente por las injerencias legales que han ido apareciendo en estos años, 30 ya, desde que ha venido a la prueba su plan general. Por lo tanto, con todas las bendiciones y todas las administraciones de acuerdo, desde luego el urbanismo hoy también es una asignatura pendiente. La gestión del territorio, observando toda la legalidad, debe reposar en manos de quien debe gestionarlo, que es el Ayuntamiento.